TENGO GANAS 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 sus caricias como un enamorado, son mentiras, si al saberlo fui corriendo tan deprisa, sospechando que era tarde, pero iba a escuchar que de tu boca, tres palabras escaparon, es la vida, me dijiste y te dije adiós. He pensado tantas veces en volver a buscarte, pero todo ya se fue, sin embargo no me rindo, ya lo ves, hoy te canto, no me puedo contener, es la vida, que me invita a recordarte cada día, sus lluvias, sus estrellas y sus esquinas, que me dicen al oído, que te rastre hasta el olvido, es la vida, me dijiste y te dije adiós. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.